Permítame, empecemos por lo que son la generación de oportunidades para aprender sobre lo que es la Cuarta Revolución Industrial y lo que son las habilidades de la Cuarta Revolución Industrial. Y hoy tenemos una noticia muy importante, Presidente. El viernes pasado abrimos, por favor oigamos bien, una convocatoria para 25 mil colombianos que se pueden inscribir en la página en este momento para hacerse elegible. Son dos programas distintos, Presidente. 12 mil personas que pueden ser entrenadas en inteligencia artificial y 13 mil personas en transformación digital. Son dos competencias, Presidente, que están directamente relacionadas con necesidades que hoy tienen las empresas y el sector público en términos de habilidades de la Cuarta Revolución Industrial. Así que cerraremos el año con 25 mil nuevos colombianos entrenándose en lo que son las competencias de la Cuarta Revolución Industrial. Esto suma, Presidente, a los 4 mil 413 que en este momento se están entrenando también en inteligencia artificial. Cerraremos el año, entonces, Presidente, con 30 mil colombianos sentados aprendiendo sobre lo que son las competencias que hoy necesita el mercado en Cuarta Revolución Industrial, específicamente inteligencia artificial y transformación digital. Transformación digital, Presidente, que además es extraordinariamente importante en la medida que estamos impulsando en todos los lugares, todas las gobernaciones, alcaldías, entidades, la transformación digital del Estado. Así que estamos llenando este vacío, Presidente, con necesidades que hoy existen de personas que sepan de inteligencia artificial y transformación digital para las empresas y para las entidades del Estado. 30 mil personas cerramos este año con este tema, Presidente. Así que es una gran noticia. Invitamos a todos los colombianos a participar muy activamente. Está abierta la convocatoria hasta el 12 de noviembre. Entonces, los invitamos a todos a participar. Adicionalmente a eso, Presidente, quiero contarle que hemos abierto también las convocatorias para especializaciones en 4.0, 350 de los 2.209 personas que van a entrar ahorita a hacer especializaciones en temas de 4.0 vienen aquí del Quindío, Presidente. Y finalmente, quisiera hablarle a nuestro vocero de discapacidad, porque quiero contarle que desde el Ministerio tenemos ocho cursos que ya tienen habilidades digitales que además son absolutamente accesibles, es decir, están transformados de forma tal que personas con discapacidad auditiva y visual puedan tomar los cursos. Quiero recordar cuáles son esos ocho cursos y estamos trabajando desde el Ministerio en hacer que todos nuestros cursos sean 100% accesibles. En este momento los cursos son accesibilidad para la apropiación en contenidos TIC, espacios y talentos preparados para el trabajo usando tecnología, participación e inclusión en el ecosistema digital, participando digitalmente, perdón, periodismo ciudadano, recursos para la comunicación digital, principios de comercio electrónico, seguridad con prevención y seguridad en transacciones en líneas. 100% accesible, presidente, y seguimos trabajando para que todos nuestros cursos sean 100% accesibles, presidente. Así que después de esta nueva noticia, donde realmente estamos viendo cómo vamos a llegar a ser el Silicon Valley de la región, dónde se está generando este talento, y aceptando que a través de las plataformas podemos adquirir este talento que tanto necesita tanto el sector privado como el sector público, pues vemos que tenemos una ruta clara. Permítame, presidente, hablar sobre Colombia 4.0 Héroes Fest. Quiero recordar que el 19 y 20 de noviembre tendremos el Colombia 4.0 del Eje Cafetero. Allá los espero en Pereira. Vamos a estar hablando de animación, videojuegos, emprendimiento, inteligencia artificial, publicidad digital, medios y ciudades inteligentes. Están abiertas desde ya los registros. Acuérdense que es un evento 100% gratuito, donde ya hemos hecho uno en Yopal y otro en Bogotá, ambos absolutamente exitosos. Así que los invitamos. Y, presidente, también otra convocatoria. Los centros de transformación digital empresarial, que han acompañado a miles de empresas pequeñas y medianas en su proceso de transformación digital. Acabamos de abrir la convocatoria para nuevos centros de transformación digital. A los alcaldes los invitamos a participar, a las cámaras de comercio. Para ser nuestros socios estamos buscando más centros de transformación digital empresarial. Llevamos 18 hasta el momento, queremos 10 más este año. Así que estamos nuevamente impulsando la transformación digital en las empresas. Y, presidente, usted lanzó o hizo el reconocimiento de las 8 mil tiendas virtuales que hicimos hace como un mes, donde por primera vez pequeños y medianos empresarios podían vender sus productos a través de tiendas virtuales, pero no es únicamente la venta, sino que es toda la cadena. Desde el principio hasta el final, quiero contarle, presidente, que de esos 8 mil MIPIMES que celebramos este día, 155 venían de Quindío y 165 venían de Caldas. Presidente, la semana pasada usted firmó el decreto de asociaciones público-privadas en el sector de las TIC. Esto es una renovación con respecto a lo que son las asociaciones público-privadas. No únicamente, no son para el sector de las TIC. Son programas y proyectos que se pueden hacer en tecnología en todos los sectores. Salud, educación, justicia, transporte, cultura, todos los sectores. Así que es una nueva herramienta que tiene el país. Y usted me preguntó, presidente, sobre los mil puntos que tenemos este año y de aquí a finalizar el año, como usted lo mencionó, son más de 500 mil personas que serán beneficiadas. Aquí tenemos dos zonas digitales, una en Calarcá y la otra en Finlandia. La primera, la de Calarcá, estará instalada en la semana del 4 al 9 de noviembre y la segunda del 11 al 15 de noviembre. Así que aquí estaremos nuevamente, presidente, conectando a nuestras poblaciones con internet para estar seguros que pueden acceder a todos los beneficios que ello trae. Y con respecto a los 10 mil puntos del año entrante que vamos a tener conexiones en escuelas de verdad las más alejadas, aquí va a haber al menos 21 centros digitales el año entrante. Presidente, usted me preguntó también sobre los incentivos a la demanda de internet fijo. Quiero contarle que 3 mil 500 nuevos accesos a internet fijo para estratos 1 y 2 en los municipios del Quindío ya están previstos, presidente, de los cuales mil nuevos accesos serán en Armenia misma. Y con respecto a la fase 2, presidente, que es para el segundo semestre del año entrante, tendremos 607 nuevos accesos a internet fijo para estratos 1 y 2 en tres municipios del departamento del Quindío. Esta fase, reitero, se termina en diciembre del 2020. Queda, presidente, contarles que vamos a hacer un taller de emprendimiento digital aquí en la ciudad de Armenia. Eso será en la última semana de noviembre. Nuevamente, invito mucho a que se registren. Y finalmente, presidente, programación para niños y niñas. Este es un programa que estamos llevando, programación para niños y niñas en escuelas públicas en todo el país. Ministro, sobre ese proyecto, usted tiene que comprometerse conmigo. Necesitamos por lo menos 15 mil niños y niñas al cierre de este año con esa educación para que estén preparados para programar y que tengan la capacidad de recibir ese entrenamiento tecnológico. ¿Se compromete conmigo con eso? Nos comprometido, presidente, y además usted me ha impulsado a que el año entrante dupliquemos el número, así que nos comprometemos con los 15 mil este año y los 30 mil el año entrante que usted nos pidió, presidente. Excelente, ministra Costaín. Aquí tomamos nota de su compromiso. Lo tengo claro, presidente. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra.